¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Allbyte y este es el episodio número 51 de nuestro curso de cómo utilizar FL Studio 20 desde cero. Si ustedes ya han seguido el curso hasta estas alturas y han estado practicando, seguramente ya se han topado con esta pequeña molestia de que cada vez que empiezan un proyecto nuevo, tienen que volver a organizar todo. Así que para esto existe una herramienta que se llaman templates o en español plantillas. Las plantillas son básicamente proyectos que puedes utilizar como un punto de partida para comenzar una nueva canción. Por ejemplo, digamos que ustedes hacen algún género específico de música. Vamos a decir que por ejemplo es hip hop y usan algunos platillos específicos, algunos samples y les gustaría que cada vez que comiencen una canción, pues no tengan que estar haciendo esto, ¿no? De tomar todos los elementos y arrastrarlos aquí al channel rack y estarlos colocando. O por ejemplo aquí en el mixer les gustaría que ya tuvieran nombres y colores. Vamos a decir que por ejemplo este se llama kick, este se llama clap, este se llama snare y así no sucesivamente varios nombres aquí en el mixer o por ejemplo si tienen un bus, un bus de drums y quieren que ya esté hecho un envío. Cualquier cosa, realmente cualquier cosa del mixer, del channel rack, incluso del playlist, si quieren ponerles nombres y que cada vez que comiencen tenga todo esto para no tener que volverlo a hacer, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Primero, comienzan un proyecto nuevo y van a hacer todas las modificaciones que ustedes quieran que tenga cada vez que inician una nueva canción. Después van a darle donde dice file, nos vamos a save as y vamos a seleccionar la carpeta donde está instalado FL Studio. Usualmente es el disco C, estamos hablando de Windows, en Mac tienen que buscar también en la carpeta donde está la instalación de los programas. Nos vamos a image line, luego a la versión de FL Studio que estén utilizando, en mi caso es el 20, luego le dan en data y templates, aquí está. Y dentro de esta carpeta ustedes ya lo pueden guardar. Vamos a decir que, por ejemplo así se va a llamar, plantilla ejemplo. Y lo pueden guardar acá. Ahora supongamos que quieren hacer varias plantillas, pueden crear una carpeta y dentro de esa carpeta ponen todos los archivos. Aquí por ejemplo yo tengo A2, que es una plantilla que utilizo para hacer música electrónica y otra que utilizo para hacer diseño de sonido. Vamos a guardarla aquí. Ok, entonces ya está guardada y cuando van a cargar una plantilla tienen que ir de nueva cuenta en file y new from template, pero no les va a aparecer hasta que seleccionen o vuelvan a abrir FL Studio. Así que voy a cerrar mi FL Studio y voy a volver a abrir otra vez FL Studio, un proyecto cualquiera. Y vamos a irnos aquí donde dice new from template y ya aparece. Aquí dice plantilla ejemplo. Cuando ustedes le dan va a cargar todo lo que ustedes habían hecho. Pues aquí tenemos el kick. Los platillos está aquí lo que habían hecho en el playlist, en el mixer y ya desde aquí pueden hacer a una canción. En cuanto hacen modificaciones pues ya guardan el proyecto, save as y como cualquier otra de sus canciones. Y ahora cada vez que le den new, aquí le voy a decir que no, y va a volver a abrir esta plantilla. La última plantilla que ustedes abrieron es la que les va a tomar como predeterminada para nuevos proyectos. Aquí por ejemplo si le doy new, ahora es esta plantilla la que me está abriendo como defecto. Si nos vamos por ejemplo a mi otra plantilla que es la de diseño de sonido. Ahora esta cuando yo le de new es la que me está tomando como proyecto predeterminado al comenzar una canción. Voy a regresar ligeramente a esta plantilla. Nada más para decirles que si la quieren bajar para ustedes utilizarla y comenzar sus canciones. Les voy a dejar el link en la parte de aquí abajo de la descripción para que puedan utilizarla. Es una plantilla que funciona para cualquier género de música electrónica. Tiene canales que son aquí el kick, es el clap, hats, percusiones, loops. Vienen aquí los canales para sonidos de bajo, canales para hacer el lead principal, para hacer plugs, sintetizadores, cuerdas, violín, piano. También esta sección para pads, esta sección para voces, un vocoder incluso si es que necesitan. También estos canales que son para efectos y tenemos sidechain y algún otro control adicional que quieran utilizar. Y todo está organizado en buses para que puedan controlar el volumen rápidamente e incluso unas herramientas de visualización. El pico, el espectrograma y también este que es el vectroscopio. Eso os voy a dejar aquí abajo en la descripción. Y pues bueno, de esta manera ustedes ya pueden ahorrar mucho tiempo cuando están comenzando un nuevo proyecto porque ya tendrían algo avanzado. Ya estaría todo preprogramado y ya nada más tienen que empezar a componer y empezar a asignar algún canal, etc. Si les gustó este video no olviden dejarme un comentario, un like. También los invito a que se suscriban si es que todavía no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Todas mis redes sociales están aquí abajo en la descripción y nos vemos en la próxima.